Demetrio Aguilera Malta. Fue un escritor, cineasta, pintor y diplomático guayaquileño el cual basó su literatura en retratar la realidad de la vida del pueblo montuvio dejando una muestra valiosa de su cultura. Una de sus obras más importantes se llama Don Goyo. Su trama se desarrolla en el poblado Cerrito de los Moreños, en el Golfo de Guayaquil y narra la historia de Don Goyo, un montuvio que lucha por mantener las tradiciones familiares y conservar su entorno. Esta obra se divide en tres partes y el narrador está en tercera persona omnisciente que es la narración del autor quien ve las acciones y las comunica. En la primera parte, Kuzumbo nos narra la historia de un hombre que desde niño ha vivido bajo el dominio de un hombre blanco al cual su padre le debía dinero y luego de su muerte él tuvo que continuar pagando esa deuda. En este tiempo, él conoció a Nika y la llevó a vivir con él. Sus días mejoraron hasta que descubrió que su jefe, el blanco, se acostaba con su Nika y cegado de los celos asesinó a su jefe y a su mujer y dejando atrás su pasado doloroso y yendo a vivir una nueva vida en Guayaquil. El desarrollo de este personaje sirve para dar una conexión con el resto de la historia. La segunda parte se llama Los manglares, la cual comienza con la muerte de una niña a la que habían embrujado. Con todo esto, se anticipa el peligro, un preámbulo de misterio descubierto en el eje principal de la historia. Don Goyo, luego de escuchar los lamentos del mangle más antiguo de las islas, decide no picar más mangle y el ser la persona más sábia del poblado, todos le hacen caso. Sin embargo, no saben hacer otra cosa. Ellos reniegan a Don Goyo por haber tomado esa decisión. En la novela también existe un momento de defensa en el que se evita que el blanco destruya la alianza entre los mangles y los cholos. En la tercera parte se da a conocer la entrada hacia la isla, la gran ambición del blanco por el enriquecimiento a costa de la explotación desmedida. Aquí Don Goyo recuerda cuando llegó a la isla y cómo ésta se fue poblando y después de tantos años en soledad se vio la necesidad de tener compañía y formó también a su familia. Don Goyo es una gama de recuerdos en esta parte y aquí nos damos cuenta cuán ligado se encuentra Don Goyo con su gente, con la naturaleza y todos sus elementos alrededor. Luego de un agitado trance en las aguas del mar y en los mangles, Don Goyo cae y da fin a su existencia, así como lo hizo el gran mangle de aquella isla. En esta obra Don Goyo predomina de alguna manera lo que más tarde será conocido como realismo mágico. Aquí nos encontramos ante una asociación de cuadros bastante costumbristas, sucesos extraordinarios, llenos de encanto y fascinación, sucesos fantásticos. Y no solo eso, también se plantea un aspecto vanguardista, por lo que habla libremente de temas que serían considerados tabúes en ese entonces, tal como la sexualidad que se vivía dentro de la obra con Don Goyo y Kuzumbo, los cuales se detalla claramente sus deseos lujuriosos. Aquí también se plantea una defensa del ecologismo en aquella época. Don Goyo quiere salvar sus bosques de mangles de la voracidad del hombre blanco, cosa que puede ser considerado también un retazo de denuncia social, por el hecho de que los blancos siempre se estaban aprovechando de los cholos. Sin embargo, el autor no profundiza sobre este tema. Esta novela nos da a conocer las costumbres del pueblo del litoral ecuatoriano, la manera como el blanco quiere su enriquecimiento a costa del dominio y su aumentimiento de los más vulnerables, y también el fuerte lazo de las personas con sus costumbres y cuán apegados están a sus raíces. Podemos decir que Don Goyo fue el patriarca de esta población y dejó un legado que de alguna manera, mediante una señal del más allá, le atribuyó a Kuzumbo y la Gertrude para que lo continuara. Un detalle que puedo mencionar acerca de esta obra es que, aunque se dediquen capítulos a Kuzumbo, en realidad no influye mucho en esta obra. Bueno, me parece más bien como un relleno como para atraer al lector, para sumergirse en otra historia. Paralela, claro, a Don Goyo, aunque igual se entrelazan en cierto punto. Y el aspecto final, digamos, la muerte de Don Goyo y la caída del mangle, el mangle más viejo de la isla. Y aunque a Don Goyo se lo estaban llevando, su cuerpo regresó a las aguas del mar a conectarse con el lugar en el cual siempre vivió y ser parte de la isla. Al igual que el mangle al morir forma parte de la tierra de esa isla, Don Goyo también al morir volvió para volverse parte de aquella isla.